A tu casa yo no vuelvo más Y eso si me va a causar dolor Y cuando llego viene tu papá Y me recibe como un carotón Cuando llego viene tu papá Y me recibe como un carotón Si yo te voy a visitar Es que tengo buena intención No entiendo por qué tu papá Se va a meter en tu decisión Para que usted sepa Cero manifiesto Pa' buenas la arepa Pa' buenas pa' el tiesto No es muy gustoso No le caigo bien al viejo Y yo sabroso Y él sufriendo por pendejo No es muy gustoso No le caigo bien al viejo Y yo sabroso Y él sufriendo por pendejo Por eso, por eso, por eso Por eso, por eso, por eso es que se las llevo Por eso, por eso, por eso es que se las llevo Por eso, por eso, por eso es que se las dejan Y esto le queda enganchadito a Javier Torosco allá en fundación Oye que sabrosura mamá Como no te puedo visitar con alguno te mando razón Y yo no entiendo por qué tu papá no nos quiere dar la bendición Ay yo no entiendo por qué tu papá no nos quiere dar la bendición Yo no lo quiero disfrutar porque estoy bien enamorado Tengo que ver a tu papá dándole tete a mis telados Después está peleando, rogando al de arriba Con el ojo largo, llorando a la hija Con el ojo largo, llorando a la hija Ya que le digo, mejor que se quede quieto Porque mis hijos mañana serán su nieto Ya que le digo, mejor que se quede quieto Porque mis hijos mañana serán su nieto Por eso, por eso, por eso es que se las llevan Por eso, por eso, por eso es que se las llevan Por eso, por eso, por eso es que se las dejan Por eso, por eso, por eso es que se las dejan Bueno, el que no tiene problemas con tu suegro soy yo Y si no te lo digas, mi compadre Jairo Robo Jairo Robo